Al Club Taraz, haber sido prestado el Huesca para jugar la segunda división en la campaña pasada. Y bueno, entró Pardo también. Aquí los roces ya de su saleta con Carlos Vela. Es lo típico de los clásicos, ¿no? Aquí... Aquí se juega mucho más que un partido de fútbol. Se juega a honor. Sí, pero no hay necesidad de echar a perder el trabajo simplemente por una calentura. Jamón está, Vela. Y su saleta también. Se vio prácticamente el árbitro salomónico para evitar que se le vaya el partido de las manos. Se ha calentado además el encuentro. Ahí está. Entre los dos se jalonean. Uno empuja al otro. Se encaran. Para mí, no se debe haber expulsado a los dos que se agredieron y no con tarjeta amarilla. No se debe haber expulsado.